¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Mayra y hoy vamos a hacer un video algo diferente. Hoy vamos a estar abriendo esta cajita de suscripción de la página web de Tumaki. Esta cajita de suscripción viene mensual, pero yo solo compré la de un mes para ver qué productos venía y si realmente convenía o no. Al momento que uno compra esta cajita de suscripción, en la página web llenas una encuesta o como un cuestionario en el cual te preguntan muchas cosas y más o menos para identificar qué tipo de maquillaje usas, cuáles son los colores que te gustan más, cuál es el estilo de maquillaje y según las respuestas que tú das es que te envían los productos. Esta caja viene con 5 productos y lo que te dice es que tú solo vas a pagar el envío y los productos te vienen completamente gratis. Pero, no sé, a mí me parece raro porque, o sea, la empresa se supone que tiene que pagar algo, ¿no? No creo que les den ahí los productos gratis y no los manden. ¿Dónde está la ganancia para ellos? Bueno, en fin, esta caja de suscripción sí que se ha hecho esperar un montón y no necesariamente porque la página se demora mucho en enviarte. De hecho, esto me llegó en menos de 30 días. Yo la pedí el 6 de julio. El 12 de julio me envían un correo diciéndome que el producto ya había salido, que ya estaba en tránsito y llega acá a Perú aproximadamente la primera semana de agosto. Ahora, yo empecé a hacerle seguimiento desde que me mandaron el correo con el número del tracking y empecé a hacerle seguimiento en la página de SerPost y es así como yo verifiqué que a partir de la primera semana ya estaba disponible para recogerla. Ahora, yo solo tengo tiempo los días sábados para ir a recoger mis cajitas en SerPost, pero desde esa fecha que llegó siempre pasaba algo. Los días sábados tenía alguna reunión o tenía cosas que hacer o viajaba, en fin, varias cosas y nunca podía ir a recogerlo. Y bueno, la verdad es que algunos días me daba flojera ir hasta SerPost a recoger mi paquete. Si ustedes me siguen en Instagram van a ver que el fin de semana me fui con mi papá a SerPost a recoger mi caja y bueno, teníamos otras cosas que hacer. La cosa es de que llegamos a SerPost y la cola era inmensa. Si yo me quedaba a hacer esa cola, no había forma de que yo termine de hacer todas las cosas que me había programado en ese día. Entonces le dije a mi papá que no, que mejor ya otro día venía a recoger mi cajita. Bueno, finalmente llegamos acá a mi casa como a la una de la tarde y a los minutos tocan la puerta, mi papá sale a abrir. ¿Y qué creen chicos? Era SerPost con mi cajita de Tumaki. O sea que si yo me quedaba en SerPost haciendo esa cola inmensa iba a ser por las puras porque mi paquete ya estaba en tránsito. Bueno, las cosas pasan por algo. Ya tengo la cajita aquí. Bueno, y como pueden ver yo ya abrí la cajita y es porque yo quería ver y cotizar los productos que vienen en esta cajita para poder decirles en el video y ver si realmente conviene o no conviene suscribirse a la cajita de Tumaki. Ahora, como les dije, Tumaki lo que te dice es que te manda 5 productos totalmente gratis y lo único que tú pagas es el envío. Yo pagué 25 dólares por el envío desde Estados Unidos acá a Perú y llegó, como les digo, en menos de 30 días. Ahora, un dato curioso es de que en la parte de atrás de la cajita viene una declaración en la cual dice que te mandan una Tumaki Box gratis pero que está valuada en 10 dólares nada más. Ahora, no sé si los productos que vienen adentro realmente valgan 10 dólares nada más o es simplemente una declaración jurada X. Y al reverso me viene mi dirección, mi teléfono y todos los datos que di para que me lo entregue. Bueno, vamos a comenzar y la caja venía sellada acá con una cinta bastante fuerte que ya la corté, obvio, porque ya la abrí. Y al momento de abrirla, en la parte reversa de la tapa dice Tumaki con letras blancas y en la parte de acá con letras rojas te dice Hello Sex. La cajita se abre así y aquí... A ver, ahí está. Y ahí se ve el logo de Tumaki y es como viene... Y la cajita viene así chicos, viene selladita y viene con una tarjetita. Esta tarjetita me encantó mucho porque es un separador de libros y trae un mensaje súper lindo que dice Leer nos hace más bellas, cultiva tu belleza interior. Y viene con una chica de cabello marrón que el viento le está dando. Se ve súper linda. Y en la parte de atrás dice Tumaki utiliza esto para marcar tus libros favoritos. Esto me encanta porque a mí la verdad me gusta mucho leer y el mensaje de verdad es súper lindo. Así que está súper lindo y lo voy a utilizar un montón. De verdad, este detalle me encantó. Bueno, esto obviamente venía sellado, pero como les digo yo ya lo abrí. Viene con... La cinta es un logo acá de Tumaki como le pueden ver. Viene con un papel cedita que es floreadito, que está súper bonito. Y al momento de abrirlo viene con esta... Con este papelito cortado que es para proteger los productos. Ok, vamos a comenzar sacando el primer producto y esto es una máscara de pestañas o rimel de Maybelline que es el Push Up Drama. Y me parece que esto no es a prueba de agua. No, 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 no. No, es una máscara lavable. De hecho acá dice acá. O sea que simplemente te puedes lavar el rostro y se sale... No vas a sufrir tanto teniendo que usar un desmaquillante bifásico o algo así. Ahora, las características de este rimel es que te dice... Te dan pestañas elevadas, levantadas y con un volumen dramático. Me parece que yo ya he usado este rimel antes. Creo que lo tengo por ahí guardado porque aún no lo termino. Ahora, este producto sí lo venden acá en Perú y he visto que en las tiendas por departamento lo venden entre 39 y 42 soles. Más o menos ese es el rango de precio. Pero yo entré a la página web de Maybelline para averiguar cuánto es el precio allá en Estados Unidos y el precio promedio que allá manejan es de 10 dólares y 99. O sea, casi 11 dólares. Hay que tenerlo en cuenta para ver al final del video si realmente valieron la pena los 25 dólares que pagué por la cajita. Y bueno, este es el primer producto. Luego, el segundo producto que viene es este delineador de la marca Profusion de su línea Divine. Ahora, este producto de acá yo no lo encontré en el mercado. O sea, por internet no lo encontré a la venta. No sé cuál es el precio, la verdad. Pero lo que sí vi es que esta marca Profusion había sacado una línea que se llamaba Divine y venían labiales, venían sombras, venía ese delineador y otras cositas más. Pero me parece que ya no está en circulación o por lo menos es una colección muy antigua. Es por eso que ni siquiera encontré el precio del producto. Y me gusta porque es como un color medio... Es un gris medio dorado. No sé cómo especificarlo. Creo que la cámara no lo capta, pero es un color bonito. Ahora, es un delineador líquido negro. Y... ¡Wow! Es súper negro, es súper pigmentado. A ver si lo ven ahí. Ahí está. Está súper pigmentado. Es un negro súper pigmentado. Vamos a ver. Ahora, lo que no me gusta es que queda medio brillosito y creo que sí es... Creo que sí es resistente al agua porque estoy sobando duro y no sale. Un delineador normal que no es resistente al agua tú lo sobas y ya como que se empieza a dispersar, pero este no. Así que está súper bueno. Vamos a probarlo. Ahora, el tercer producto que viene en la caja es este delineador de Revlon. Es un lápiz mate para ojos. Dicen el color 305 expreso. Ahora, lo que me parece curioso es que viene con una esponjita acá atrás, puntiaguda. Me parece que es para difuminar. Acá en la parte de atrás dice lápiz mate para ojos. Color mate vibrante que define tus ojos y dura todo el día. Para una definición intensa, aplica el producto en la línea de las pestañas superiores e inferiores utiliza el difuminador para combinar y lograr un look difuminado oftalmológicamente probado. Ok, es un lápiz para ojos obviamente y el color es expreso. Me gusta porque no es totalmente negro. Es como que un marrón oscuro y está súper genial. Estos colores delineadores me gustan un montón. Ahora, este producto no lo he visto que vendan acá en Perú. Así que lo busqué por la página web de Revlon de Estados Unidos y solo aparecía la gama de colores más no el precio. Lo que encontré en la página de Ebay que lo estaban vendiendo en 6 dólares que al cambio en Perú son más o menos como 20 soles. Vamos a abrirlo para ver cómo hace el swatch. La brochita se siente muy suavecita, no está nada dura. Eso me gusta. El empaque es totalmente mate y la tapita es de plástico brilloso. Ok, vamos a hacer un swatch. Es súper cremosito, de verdad. Miren cómo corrió otra vez. Está súper cremosito y el color me encanta porque es un marrón oscuro mate. Ok, se difumina súper bien. La esponjita ayuda bastante a difuminarlo. Ahora quiero esperar un rato a ver si luego que se seca el producto ya no se mueve porque obviamente cuando reciente hecha se siente súper cremoso para que lo puedas difuminar. Pero vamos a esperar un ratito para ver si el color se adhiere bien a la piel. Ahora, el cuarto producto que viene es esta paletita de acá. Es de la marca Mua Makeup Academy y es una paleta que viene en 12 sombras. Esta paleta se llama Hall of Fame. Es así como el salón de la fama. Y acá dice que contiene 12 sombras de las más populares de todos los tiempos. Me imagino que de toda la gama de colores que tienen estas son las 12 sombras más vendidas. Está súper bonita porque vienen colores mates y vienen colores con brillitos. Además que vienen colores neutros y acá, bueno, todos son neutros pero acá vienen claritos y oscuritos. Eso me gusta bastante porque puedes hacer muchos looks diferentes. A mí me gusta utilizar mucho estos colores neutros para el día a día porque digamos que durante la semana uno se levanta súper apurada, se baña, se cambia, se maquilla lo más rápido que puede porque tiene que irse a trabajar. Y a veces utilizar estos colores neutros te ayuda mucho a no batallar tanto con elegir la ropa porque obviamente los colores neutros dan con todo. Está súper bonita esta paleta. Ah, y acá adentro viene una brochita. Ahora, esta paleta me parece que es un poco antigua porque entré a la página web de esta marca para averiguar cuál era el precio y no, ya no aparecía. Pero sí aparecía en Amazon como un mensaje tenemos las seis últimas unidades y el precio que le ponían era de 12 dólares. Ahora, no sé si realmente el precio inicial era de 12 dólares o si ahora que Amazon lo vende y son las seis únicas unidades le está subiendo el precio o de repente las tiene mucho tiempo y les está bajando digamos que las está rematando. pero ese es el precio referencial que encontré que es de 12 dólares. Y ahora por último el quinto producto de la cajita es esta súper paleta de Maybelline. Esta es la paleta a Midnight in the Park que es algo así como medianoche en el parque. Viene así, el empaque es súper durito pero no es plastificado es algo así como cartón. Y viene con letras plateadas Maybelline New York Midnight in the Park Ace and Faith Palette o sea, es una paleta de ojos y de rostro. Y la vamos a abrir. El material es así como medio semi-mate. Y aquí están chicos vienen tres cuartetos y tres iluminadores. Está súper bonito. Vienen estos colores en rositas nudes. Vienen estos doraditos y estos que son más oscuros que vienen morados, grises y plateados. Está súper bonita esta paleta. Wow, esta paleta realmente está súper bonita. O sea, de verdad está súper bonita. Me gustan mucho los colores. Son colores tan lindos como para el día a día. Incluso te puedes hacer un look súper intenso, súper glamuroso. Está súper bonita esta paleta. Esta paleta de acá no he visto que la vendan acá en Perú. Así que entré a la página web de Maybelline de Estados Unidos para ver el precio y la están valorizando en 19.99 dólares. O sea, 20 dólares. Ahora, un dato curioso es que vi esta misma paleta en la página de eBay y la estaban vendiendo en casi 7 dólares. No sé si es que esta paleta es un poquito antigua y por eso la están vendiendo a menos precio. No lo sé. Pero yo voy a tener en cuenta el precio que le ponen en la misma página web de Maybelline y es de 20 dólares. Ahora, no sé si se han dado cuenta pero esta paleta tiene la misma gama de colores que esta otra que fue la primera que abrí que es la de Moa y son básicamente los mismos tonos. Son los mismos tonos neutrales, doraditos y bueno, los oscuros varían un poco pero algunos son bastante similares. Por ejemplo, veo que en esta paletita en los dos últimos tonos es como un azul y el de abajo un negro con brillos y acá lo que te dan es un morado y un color más o menos expreso pero luego los otros colores son básicamente muy muy parecidos o por no decir iguales. Creo que no tiene mucho sentido que me quede con dos paletas que manejan casi los mismos tonos así que voy a estar sorteando una de estas dos paletas. En el transcurso de estos días voy a estar dejando una pregunta en mis historias de Instagram para que ustedes elijan cuál de las dos paletas quieren que la sortee. Si es esta la de Maybelline o esta la de Moa. Básicamente tienen los mismos colores así que yo solo me voy a quedar con una y la otra se las voy a compartir porque no tiene sentido que me quede con dos paletas que tienen los mismos tonos o sea se va a perder así que mejor alguien de ustedes la disfrute. Ahora, habíamos dejado pendiente si el delineador luego de haberlo difuminado se corre y vamos a ver si transfiere un poco a mi dedo pero no se corre o sea lo estoy sobando súper fuerte y nadie se va a estar sobando súper fuerte el ojo para el día a día pero ahí se queda el color si transfiere un poco pero ahí se queda el color y esta a ver vamos a ver si la rayita sola transfiere si está súper cremosa como que no se queda completamente seco pienso que hay que sellarlo con un poquito de sombra para que se mantenga ahí el color pero el color está súper bonito de verdad. Ahora, vamos a ver si realmente vale la pena o no comprar la cajita de Tumaki. Vamos a sumar los precios que hemos encontrado en la web de Estados Unidos. El rimel de Maybelline cuesta 11 dólares el delineador de Revlon cuesta 6 dólares la paleta de Mua está valorizada en 12 dólares y la paleta de Maybelline está valorizada en 20 dólares. Ojo que al delineador líquido no le estoy tomando en cuenta le estoy poniendo digamos monto cero y los 5 productos suman 49 dólares aproximadamente y yo pagué por la cajita con los 5 productos más el envío 25 dólares. O sea que esta compra sí valió la pena me ahorré más o menos 24 dólares así que está genial. La volvería a comprar no lo sé porque a veces me da temor de que me puedan llegar cositas que no me gusten o que no uso o no lo sé o simplemente que no las voy a usar porque ya me he pasado antes con otras cajitas de suscripciones pero he tenido suerte con esta cajita de Tumaki me han gustado mucho los productos que me han enviado sobre todo las paletas están súper geniales los colores me han encantado y lo mejor es que una va a ser para ustedes. Si quieren adquirir la cajita de Tumaki voy a estar dejando la página web abajo en la cajita de descripción y también el Instagram de Tumaki porque ahí como que mensualmente te van dando pistas de los productos que van a venir en la siguiente caja porque los productos varían mensualmente así que chicos espero que les haya gustado y les haya servido mucho este video y no olviden suscribirse a mi canal denme un like y síganme en mis redes sociales que tengo Instagram y tengo Facebook estoy como Mayra su Makeup y el link se los voy a dejar también abajo en la cajita de descripción les mando un beso ¡Gracias!